El día de hoy, en la página oficial de la cadena televisiva NHK, se ha publicado nueva información relacionada con Shin Yekino Kyojin de Final Season. Justo ayer platicábamos acerca de la nueva fecha que está ubicada para este año. Bueno, aparentemente la nueva fecha confirmada es el día 7 de diciembre de este año, muchachos. ¡Qué emoción! Por la diferencia de horarios, estaría llegando a Latinoamérica, o bueno, en general a esta parte de América, el mundo, el día 6 de diciembre, para nosotros sería 6 de diciembre. Ahora, esto es súper importante porque calza perfecto con la información que justo ayer habíamos comentado, que estaba sacando Funimation y Crunchyroll en Estados Unidos, de que sí llegaría la temporada a finales de año. Como les dije en el video anterior, los japoneses son los que dicen día y fecha, y bueno, aparentemente ya tenemos día y fecha ubicados para este 7 de diciembre del 2020. A pesar de todo, la pandemia, como se retrasó, Shingeki no Kyojin sí estaría llegando este 2020 a comenzar a emitir la temporada final. De verdad, ¡qué emoción! Abajo les voy a dejar el link donde aparentemente está para que ustedes consulten este horario. ¿Puede estar sujeto a cambios? Claro que sí, obviamente hay que estar pendiente de todo lo que este 2020 tiene para nosotros, pero aparentemente ya sería lo concreto, ya el ahora sí, como tu trabajo de tesis final, este final ahora sí, guión bajo, 100% real, no fake. Entonces, esta sería como la nueva fecha. Nuevamente recordarles que podría ser la primer tanda de dos tandas de episodios, parte 1 y parte 2, con este arco de Marley, que como ya dijimos, perfectamente puede encajar en 10 o 12 episodios. Ahora, otro punto interesante es que estos días, además de esta fecha, vamos a tener más información de Attack on Titan. O sea, aún no ha terminado. Activa las notificaciones porque esto no ha terminado, chicos. Estos días vamos a ir teniendo más información acerca del número de episodios y entre otras cosas. Así que avisaros de que va a haber más información, pero de que ya ha comenzado a moverse el Shingeki no Kyojin para este año. Bueno, nos vemos muy pronto. Eso es lo que tenemos, chicos. Estoy muy emocionado. Qué bueno. Diciembre, diciembre. Después de tanto, diciembre.